Noel Antonio Calero Medina, de 34 años de edad, es el hombre que capturó la policía por ser el presunto culpable de asesinar a Donald Daniel Martínez Flores, de 43 años, en El Rama, en la costa Caribe Sur. El crimen se dio en el barrio central de El Rama a las 2 y 35 minutos de la tarde del sábado 18 de marzo, y la causa fue un reclamo por un celular. Según la versión preliminar, Noel Calero estaba furioso y le reclamó a Donald Martínez, quien andaba ebrio, porque supuestamente le había robado el teléfono celular. La discusión era dispareja, porque la víctima mortal no respondía ante los reclamos del hombre que no pudo controlar su ira y lo agarró de la camiseta. Mientras esto sucedía, una vecina del lugar grabó todo el incidente con su teléfono, sin imaginar que la discusión pasaría a ser un crimen, pues Noel Calero sin ningún inconveniente le quitó la vida a Martínez. En el video se ve como el capturado. De manera violenta le preguntaba a Donald Daniel quién lo agarró en alusión al celular, pero el hombre no decía nada, por lo cual sacó el arma blanca y la clavó en la humanidad de su víctima en reiteradas ocasiones. Tras asesinar a Donald Martínez, el hombre dejó el cadáver tirado en la calle y se fugó, pero la Policía Nacional lo capturó a tan solo 500 metros de la escena del crimen. Según el informe del médico forense de El Rama, Donald Daniel Martínez Flores murió por shock hipovolémico, provocado por herida con arma corto punzante. Noel Antonio Calero Medina ya fue puesto a la orden de las autoridades judiciales, junto con las evidencias ocupadas, para que pague por el crimen que cobró la vida de Donald Martínez. Para Noticias 12, Luisa Centeno.